Jugar es lo que hacen los niños y deben disfrutar del juego tanto como puedan. Solo 60 minutos o más de juego cada día pueden reducir el riesgo de que tus hijos sufran obesidad infantil, enfermedades del corazón y los ayudan a tener una vida mejor y más saludable. Anima a tus hijos y dedícale tiempo a llevar una vida activa y jugar. ¡Muévete más! ¡Come saludable! Para más información, visita nuestro sitio web patrocinado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. ¡Gracias!